La delegación Magdalena Contreras deberá buscar y dar a conocer el monto de los programas sociales que operó durante 2012 relacionados con apoyo a madres con bebés de 0 a 12 meses de edad, apoyo a personas con discapacidad, becas deportivas y nutrición infantil, determinó el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal. También deberá entregar el padrón de beneficiarios con nombre, edad, sexo y unidad territorial del año 2012 y los informes trimestrales con montos destinados a los programas sociales correspondientes a 2013. En su respuesta, la delegación le proporcionó una lista al particular con los programas que operó en esos años y en información complementaria ofreció los siguientes datos. La delegación Magdalena Contreras La delegación Magdalena Contreras La delegación Magdalena Contreras